Es el hombre más fuerte que ha visto este país Nada ni nadie puede volarlo Su fuerza solo es equiparable al poder de su mente Llevando sus entrenamientos al extremo Pese a pasar por situaciones que muchos otros abandonarían Él es Antonio Bueno Una, dos, tres, cuatro, sí, aguanta, aguanta, aguanta Música 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 Cuando la situación se pone difícil Es cuando hay que darlo todo Nunca Dejes de luchar Nunca digas No puedo hacerlo No puedo hacerlo Ahora es el momento De darlo todo Estés cansado Con hambre Con sueño Siempre hay que dar lo mejor Es duro Y vas a sufrir Pero todo lo que te hace sufrir Te hace más Y más fuerte Ha llegado la hora de la verdad Ha llegado la hora De darlo todo ¡Vamos! 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 Muchas veces atravesamos momentos En los que no tenemos fuerza suficiente para seguir Nos sentimos débiles Y frustrados En esos momentos es donde se demuestra ¿Quién tiene pasión en lo que hace? Yo el 27 de agosto del año pasado estaba medio muerto Mi corazón se quedó al 10% Nunca dejes que nadie te diga Que no puedes hacer algo Venga, 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 venga Si tienes un sueño Tienes que protegerme ¡Venga, venga, venga! Es el único El más fuerte El más fuerte Siete veces campeón de España Antonio Pueblo Pueblo ¿Qué es lo que hace? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video